70 niños del Centro Básico Ramón Montoya Cerrato están recibiendo clases en la calle. Incluso los padres de familia le piden ayuda a la empresa privada porque no confían en el interés que tenga el gobierno. Nosotros nos dirigimos a las autoridades de presidente y todo eso, pero si hubiera una institución buena, amorosa, amistosa, cariñosa con los niños y que dijera pobrecito el presidente está lleno de tantos problemas, vamos nosotros, también se acepta. Pero lo más triste es ver a estos pequeños sentados bajo el sol y en medio de la calle. Queremos techo porque aquí hay mucho sol y así no vamos a estar, porque aquí no pueden estar los niños porque un carro no quiere hacer caso, vamos a venir más, quitarlos y vamos a ir a mago pegarse unos carros, entonces por eso no es necesario estar aquí, debemos estar en el kinder, entonces por eso queremos el techo. Quiero ir a clases. ¿Que les arreglen el techo? Ajá. Y quiero trabajar con mis amigos. Mucho sol aquí. Sí, mucho sol les digo. Y mucho calor. Y mucho calor. Por favor, presidente, alejen de tu techo, por favor. Decidí qué hacer. ¿Quiere clases? Sí, quiero darle el techo. Muy feo recibir clases en la calle. Sí. ¿Muchos sol? Sí. Con imágenes de Isat Casco, Paola Cobos, Noticias.